Acompáñame a preparar unas costillitas guisadas deliciosas Y hoy opté por el baby back rib, miren 11 pico por este paquetito Así que vamos a sacarlo del empaque, esto lo vamos a lavar bien lavadito Primero que nada vamos a sacarle esta telita Que siempre dicen sáquenle en la tela, realmente no sé por qué se le saca Déjamelo en los comentarios si usted sabe para qué, cuál es el motivo Anyways, es un poco tibioso pero se lo sacamos, ahí está Luego vamos a picar estas costillitas individualmente Y la vamos a estar lavando muy bien con vinagre, un chorrito de vinagre Un limón y vamos a masajearlo un poquito Y lo vamos a dejar ahí con un poquito de agua Por aproximadamente unos 10 minutitos más o menos No te pases de tiempo porque luego absorben el vinagre Y las costillas pues te van a saber como que a ese vinagre Bueno, lo digo por experiencia Y hoy quiero enviar un fuerte abrazo, mucho cariño a nuestros top fans de esta página Saluditos para Lizzie Fig, Margarita Rodríguez Noemi González, Etsy Santos, Raúl González, Carmen Lidia Colón Gracias por su apoyo mi gente, los quiero mucho Y estoy preparando un sofrito flash con algunos ingredientes Así que utilicé dos cebollas, dos pimientos cubanales, un pimiento verde, ajícito dulce, ajo, entre otras cositas Y en la descripción de este video te dejo todas las cantidades que utilicé para hacer este sofrito Me estaba dando un olorcito fuerte como picoso Y yo dije, déjame probar uno Cuando lo probé, pica Así que esto me vendieron chinas por botella Pero nada, menos mal que compre el cubanales Reemplazo un poco el ají dulce Míreme yo haciendo trucos de cámara Ok, lavamos todos estos ingredientes de nuestro sofrito En otros lugares le dicen Green Seasoning Y vamos a moler todo esto Porque vamos a utilizar un poquito de este sofrito para sazonar nuestras costillitas Y de este sofrito yo he hecho un poquito de un envase de cristal para la nevera Y lo que me sobre pues lo congelo Vamos a sazonar nuestras costillitas con sal a gusto Ajo en polvo, adobo al gusto Y un paquetito de sazón con color Vamos a también echarle un poquito de ese sofrito fresquecito que acabamos de hacer Más o menos como una cucharada Dale un masaje a esa costilla y resérvalo en la nevera Estas costillitas se estuvieron marinando por un par de horas en la nevera Si lo haces un día antes muchísimo mejor Vamos a sellarlas por ambos laditos en fuego alto Luego las tapamos y las ponemos en fuego bajito hasta que se ablanden Le va a tomar unos 45 minutos más o menos Ya las costillitas están blanditas Así que las vamos ahora a guisar Sofrito Dos dientes de ajo Aceituna Pimentos de colores Culantro o recao Cebolla Los fancy pimientos o los pimientos morrones Puré de tomate Paprika o pimentón ahumado Orégano Una cucharada de pasta de tomate Vamos a echarle un poquito de agua hasta cubrir nuestras costillas Luego lo tapamos y lo dejamos guisar por unos 10 a 15 minutos más Y listo mis amores Miren ya esto está ready to go Qué rico quedó Nuestras costillitas guisadas El olor ni se diga Lo terminamos con un poquito de cilantro Y a servir Recuerden que Lean le inspira Y usted le da su propio twist No, 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 no. Gracias.